Mujer Si puedes con Dios hablar Perdón, travese yo alguna vez Te he dejado de adorar Y al mar Respeto de mi corazón Las veces que me han visto llorar La feria de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy En donde vuelvo allá ¿Para qué quedan los besos Si tus labios no me creen ya de ser? ¡Eh! ¿Quién sabes por dónde andarás? ¿Quién sabes qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¡Vaya! 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 Yo alguna vez te he dejado de adorar Y al mar, tu espejo de mi corazón Las veces que me han visto llorar La prefería de tu amor Donde he buscado, donde quiera que yo voy Que no te muero allá Como para que llegue a otras veces Si tus labios no me queden ya besado Eh, tú ¿Quién sabe dónde andarás? ¿Quién sabe dónde andarás? ¿Quién me usa esas? Baby ¿Quién sabe dónde andarás? ¿Quién sabe dónde andarás? ¿Quién sabe dónde andarás?